Música Hoy vamos a hacer un bizcocho de mandarina y naranja y me voy a basar en el clásico bizcocho de yogur para esto necesitamos Música Música Rallaremos la naranja previamente lavada yo utilizo el rallador grueso Música Me encanta utilizar el rallador grueso para rallar las cáscaras de fruta al hacer los bizcochos porque la verdad es que al final no se notan y quedan estupendamente bien y además que es mucho más fácil luego de limpiar el rallador ahora vamos a rallar la mandarina la mandarina la voy a rallar con el que es más pequeñito porque la cáscara de la mandarina además es más delgadita y más delicada acuérdate siempre cuando estás rallando una naranja una mandarina o un limón que solamente es la parte de color la parte blanca no aunque la mandarina no tiene parte blanca es una cáscara que es bastante agradecida en ese sentido listo, aquí tenemos la ralladura de una naranja y de dos mandarinas la naranja se desarma un poco porque como ya la he rallado la cáscara tiene bastante poca fuerza pero esta está bastante jugosa y no sale bien no está saliendo bastante jugo jugo como decimos en Chile o zumo como dicen en España esto es lo que pasa cuando somos bilingües ahora nos vamos a la mandarina zumo de mandarina ¡qué rica! esto va a quedar espectacular el zumito de una mandarina ¡qué rico! estamos en plena época de mandarina así que ¿por qué no integrarlas a nuestras preparaciones de repostería? si el bizcocho de naranja es tan bueno ¿por qué el de mandarina no lo va a hacer, verdad? lo primero que haremos será mezclar todos los ingredientes líquidos entonces comenzaremos mezclando el yogur con el zumo de naranja y mandarina le echaré el vasito de aceite este bizcocho la verdad es que no tiene ninguna ciencia le voy a echar el azúcar y ahora le voy a echar los huevos los tres huevos los vamos a revolver bien la harina la vamos a integrar cernida y a medida que la vamos agregando le voy a agregar los polvos de hornear entre medio ahora le vamos a poner la ralladura de la naranja y de la mandarina y vamos a revolver esto es todo es lo más fácil que hay y le vamos a echarle una pizca de sal siempre en las preparaciones dulces si echas una pizca de sal los sabores se intensifican revolvemos y tenemos listo nuestro gatillo del bizcocho ahora simplemente falta ponerlo en nuestro molde para hacer nuestro bizcocho podemos usar tres tipos de moldes un molde redondo o un molde rectangular o un molde plano como este que tengo acá yo voy a usar este molde y le voy a poner encima un papel de horno y lo que vamos a hacer es verter encima nuestra mezcla las espátulas son una maravilla porque te permiten sacar toda la mezcla que no se quede nada en la fuente movemos nuestro molde para que la mezcla se esparza bien le damos un par de golpes y esto va al horno a 180 grados durante unos 20 minutos bueno, tal como les dije esto se demoró entre 15 a 20 minutos este bizcocho lo voy a decorar de una forma podría simplemente echarle azúcar flor por encima con un colador pero yo tengo estas plantillas que me compré hace mucho tiempo en una tienda de chinos y bueno, simplemente le vamos a poner encima el azúcar flor con un coladorcito si no tienes la plantilla no te preocupes simplemente le pones el azúcar con un colador una vez que lo has puesto sacamos la plantilla con mucho cuidado y mira como queda no te preocupes x Gracias por ver el video.